Hola, hola, pues ya se llegó el momento de pagarle a la persona que me arregló la casa. La verdad, se rifó, dejó el trabajo muy, muy bien, por eso le voy a dar hasta unos tips. Y también, por última vez, lo voy a tratar bien. Ahorita les voy a enseñar lo que les voy a hacer. Bueno, primero vamos a sacar el dinero del banco. Bueno, pues síganme. Vamos afuera del banco, como pueden ver. Y vamos a entrar. Vámonos, ¿sí traigo todo? ¿Sí? Sí, sí traigo todo. Bueno, pues ya salí del banco. Ya traigo el dinero. Y ahora vamos a llevarles algo de comer. Para que mire que yo fui un buen cliente. Bueno, pues vámonos. Bueno, pues llegamos a restaurar donde voy a comprar la comida. La verdad, les voy a comprar unas pizzas. Porque me acuerdo cuando trabajé en las refinerías. Cuando había un buen patrón, los llevaba pizzas. Entonces yo quiero hacer como... Hace lo mismo, llevarle pizzas. Bueno, vamos a encargarle unas. Bueno, pues ya les encargué las pizzas. Y déjame llevarles la última aguas frescas. Mientras que espero que esté la pizza, voy a ir por las aguas frescas. Vamos, ando por donde quiera. Bueno, antes de pasar por las aguas frescas, le eché de gasolina a mi camioneta. Porque anda igual de seca que un domingo y el Chairas. Porque el domingo el Chairas anda bien crudo y con la boca bien seca. Bueno, no me pichas nada, ando ahí en seco. Pelostico. Bueno, pues ya llegamos al lugar de las aguas frescas. Vamos a agarrar sus favoritas. Ah, ¿verdad? Y un 18. Para que se ponga bien contento. Bueno, pues ya le llené el tanque. Vamos por la pizza. La verdad, estaba súper contento cuando mire esa agua fresca. Bueno, vamos a recoger la pizza. Ay, qué frío está. Bueno, pues ya salí del restaurante, encargué una pizza y me dieron dos. ¿Está bien? La sorpresa es que es una para cada quien. Bueno, ahora sí, vámonos a sorprenderlo. Si miren, ella anda trabajando. Si me parece que anda pintando una casa. Miren, ahí anda. Déjame parquearme. Bueno, aquí tengo como una hora esperando el wiki. Apenas llegó. ¿Qué anda? ¿Cómo andas? Tengo como una hora esperándote. Ahí viene lo bueno. ¿Aquí a dónde? Ahí viene la página. Aquí está. Yo se la esperamos. ¿La quieres esperar a qué? Ven, ven, ven. Te va a traer otra cosa, mira. Una sorpresa. ¿Dónde está? ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! Es todo, patrón. Aguas frescas. Otra cosa también, mira. A ver. ¿Vos la vamos a guardar por un ratito, verdad? Sí, sí. Aquí no podemos ver desde lo que andamos. Eh, trabajando así, sí. Hasta que se termine el jale. Oiga. Vamos a ver. Te traje apichitas. ¿Ah, verdad? No, no, patrón. Ahora sí se la rebuére. Aguas frescas. Luego, acá están los patillos. No, ahí viene lo importante. Ahí viene la paca. No, ya salgo. Mira. Ahí está una. Ya, es más. Me ya se enfriaron, eh. Déjalo en la caladita y a ver cómo están. Ataquen, ataquen, ataquen. No te lo voy a agarrarte, me pego bien, mucha hambre. Bueno, yo les ayudo a comer las pizzas. Me pego bien, mucha hambre. Ahora, la verdad, pero vente para acá, porque saquenlos, miren él. Aquí, aquí, aquí me giró. A paquilla. Ok. A ver. Cuéntalo. La de paquilla. Aquí, más, Sira. No, hombre, lo trajo todo. Todo mocho. ¿Cuándo ya lo contaste? Ahí va, ahí va, era. Ah, de verdad. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, sí. Bueno, mira. ¿Qué pensabas? Que nomás iba a hacer esto, Sira. Esto es de tips, Sira. No, gracias. Ahí estamos, eh. Muy buen patrón. Cualquier otra cosa. Ahí tengo tu número, ahí tengo todo. Y muchas gracias, Wiki. Neto, para la refates. Ahí estamos. Bueno, pues esto es todo el video. Ahí estamos. ¡Bah!